En el Japón moderno, existe una antigua hermandad de gánsteres conocida como... ...yacuzza. Un entramado de organizaciones secretas que controlan un imperio criminal. La yacuzza, una de las mayores mafias del mundo. Sus más de 80.000 matones, controlan actividades criminales como, la droga, el tráfico de seres humanos, y la extorsión. Al cabo del tiempo se empezaron a organizar en bandas paramilitares que protegían regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la comunidad. Poco tiempo después terminan dominando los negocios ilegales de Japón. En todo Japón, más de 20 sindicatos criminales compiten para sacar tajada. Públicamente, las autoridades denuncian a la yacuzza como a un cáncer. En Japón, las organizaciones de yacuzza son legales. Su historial como muñidores de pactos de poder, y árbitros en disputas, se remonta a siglos. A finales del siglo XIX y al iniciarse el vigésimo tenían el control de las apuestas. El contrabando lavado de dinero, los espectáculos, la especulación de bienes inmobiliarios, la extorsión, el tráfico de drogas y armas. Además, después de la Segunda Guerra Mundial ciertas bandas de ideología ultraderechista comenzaron a operar y extorsionar dentro de grupos políticos. Su organización se derivó de los códigos de los samuráis pero mucho más estructurados y fortalecidos. Todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad absoluta a la banda. El ultranacionalismo, la obediencia al mayor rango y su estricto y brutal código de honor. Los novatos se adoctrinan a través del sistema Senpai-Kai, en el cual se especifican los procedimientos de castigo a la deslealtad. Durante el periodo Edo la figura del samurái era privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de seguridad que prestaban a la comunidad a través de los Daimyo. Señores feudales o Shogu. Al final del periodo de guerras Japón inicia su era moderna y continúa unificándose en un solo gobierno. Los tatuajes dentro de la organización son muy importantes, revelan muchas veces el rango dentro de la organización. El clan al que se pertenece, el lema del clan, algunos incluyen dragones y referencias a su genealogía samurái, el tatuaje es uno de los rasgos físicos más característicos de la Yakuza. Tales tatuajes son aplicados con la técnica Tebori, la cual es muy dolorosa. Y el tiempo que lleva a terminar el tatuaje puede ser de meses o hasta años. Los Yakuza llevan estos tatuajes para demostrar su identidad. El dolor insoportable de las agujas tradicionales de tatuado. Distingue a los débiles de los fuertes. La palabra Yakuza está formada por los números 8, 9 y 3. Es la mano perdedora en un juego de naipes tradicional japonés. Con el tiempo, Yakuza quiso decir descarriado, criminal, fracasado social. Según la actual ley japonesa, integrarse en una Yakuza no es muy importante. Hoy en día, la Yakuza sigue siendo la mayor mafia del mundo. Y cuenta con un ejército virtual de 80.000 miembros. A pesar de su conducta criminal, varios integrantes de la Yakuza realizaron en algunas ocasiones buenas obras para el pueblo japonés. Ya que por norma general veneran su cultura. Llegando a representarlo mediante tatuajes corporales ocultos y otras maneras de expresión. Pues el tatuaje es tabú. Lo que hace que los integrantes se tatúen donde sus ropas cubrirán los dibujos. Pero, ¿puede Japón y escapar del dominio del crimen organizador? Los Yakuza son supervivientes. Y si su historia sirve de guía, no es tan cerca de desaparecer. Tal vez, la batalla contra el secreto más oscura de Japón se esté convirtiendo en una guerra... ...sin fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!